¿Pueden los peces ayudarnos a diseñar energías renovables más eficientes? ¿Qué nos pueden enseñar los chimpancés sobre la colaboración internacional y la lucha contra el cambio climático? En esta edición de Efecto Nain, exploramos las lecciones que esconde el reino animal para frenar el calentamiento global. Además, el profesor Samuel Woolley nos cuenta por qué cree que tecnologías como la realidad virtual acabarán con la verdad. Y viajamos fuera de este mundo para conocer cómo astronautas de distintas religiones han encontrado la manera de llevar su fe al ámbito espacial. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Un grupo de científicos de la Universidad de Arizona en Estados Unidos encontró que debido al cambio climático, un tercio de todas las especies de plantas y animales del mundo podrían enfrentar el riesgo de desaparecer. Están en riesgo de extinción para el año 2070. Es decir, que en solo 50 años, un tercio de todas estas especies ya no van a estar con nosotros. Actualmente, hay cerca de un millón de especies a punto de desaparecer. Según un reporte de las Naciones Unidas, nunca antes en la historia de las actividades humanas había tanta amenaza a tantas especies al mismo tiempo. Por eso, algunos expertos afirman que ya podríamos estar viviendo un evento de extinción masiva. Pero usted sabía que el mismo mundo natural nos podría dar las claves para enfrentar esta gran amenaza, esta amenaza que representa el calentamiento global y que tiene tantas consecuencias inesperadas. Así como lo oye, resulta que hay mucho que podemos aprender del reino animal para enfrentar la crisis climática. Desde cómo facilitar la cooperación internacional hasta cómo generar sistemas de energía más eficientes. Miren. Cada año, estos pequeños peces plateados, conocidos como pejerreyes, invaden las costas de Chipre en el Mediterráneo para reproducirse. Los grandes cardúmenes ofrecen un espectáculo submarino, pero también podrían esconder importantes lecciones para el desarrollo de energías renovables más eficientes. Cuando el pez que lidera un cardúmen mueve su cola, básicamente crea un vórtice. Así, el pez que está detrás suyo debe trabajar mucho menos. Y lo que está haciendo el laboratorio de John Daviri en la Universidad de Stanford es organizar las turbinas de viento juntas, así como los bancos de peces. De modo que cuando un poco de viento golpea la primera, automáticamente eso crea un vórtice para que la segunda y la tercera y la que le sigue comiencen a moverse. Y lo que encontraron es que la producción de energía de una sola planta eólica se puede multiplicar por 10, solo si se agrupan las turbinas como los cardúmenes de peces. Beth Radner es la directora ejecutiva del Biomimaker Institute, una organización dedicada a la biomímesis, esa ciencia que se inspira en el mundo natural para el diseño de tecnologías y soluciones más rápidas, sostenibles, económicas y eficaces. Considere esto, se estima que cerca del 10% de todas las emisiones globales de efecto invernadero son ocasionadas por la industria de la moda, incluida la fabricación de textiles. La producción de seda, por ejemplo, requiere de tanta energía que ha sido calificada como el textil de mayor impacto ambiental. Así, la empresa británica Spintex estudia cómo las arañas crean sus telarañas para imitar ese proceso en el desarrollo de telas similares a la seda que utilizan hasta mil veces menos energía y agua. Y en todo el mundo, la biomímesis está ayudando a crear desde edificios más eficientes en su consumo energético hasta sistemas de purificación de agua más sostenibles. Sin embargo, para realmente enfrentar la crisis climática, hacen falta cambios a gran escala en la política y la economía global. Desde los años 90, los líderes mundiales han estado discutiendo sobre qué países contribuyen más al cambio climático y deben tomar mayor acción al respecto. Y aunque acuerdos climáticos como el de París establecen que este es un problema compartido, un reciente reporte encontró que 36 naciones que generan el 80% de las emisiones de efecto invernadero no están tomando medidas suficientes para evitar una catástrofe ambiental. Para entender mejor por qué la cooperación en este ámbito ha sido tan difícil, algunos sugieren estudiar a los chimpancés, especie con la que compartimos un 98% de nuestro ADN. A ellos, como a nosotros, se nos hace más difícil colaborar con quienes no son miembros de nuestro grupo. Pero hay maneras de corregir este límite evolutivo. Así lo explica el economista Rushira Garual, del Fondo Monetario Internacional. Sabemos que los chimpancés están más dispuestos a compartir su comida con otros chimpancés que los ayudan a limpiarse o a sacarse las pulgas. De modo que cuando existen reciprocidades y lazos, hay mayor propensión a la cooperación. Similarmente, cuando los países comercian más entre sí, sabemos que tienen menos propensión a irse a la guerra. Una manera de asegurarnos de que aquellos países que están más protegidos de los efectos del cambio climático se preocupen, por ejemplo, por los países en los trópicos que tienen más riesgo de sufrir inundaciones es que estén más económicamente integrados. Eso básicamente crea una tribu común en el mundo, crea más lazos, lo cual nos permite cuidarnos mejor los unos de los otros. A diferencia de otros animales, el ser humano puede imaginar el futuro y prepararse para ello. Aún así, cuando se trata de hacer cambios que no tendrán beneficios inmediatos, como son aquellos para combatir el calentamiento global, a menudo nos gana la impaciencia que caracteriza a los primates. Reconocerlo también es clave. Esto no quiere decir que siempre vamos a estar gobernados por los chimpancés en nuestro interior. Podemos diseñar mejores instituciones económicas que tomen en cuenta esa parte de nuestra naturaleza y nos ayuden a compensar por ella. Por ejemplo, podemos diseñar mejores análisis de coste-beneficio que requieran a los gobiernos y las corporaciones dar peso al bienestar de todas las generaciones futuras. Según Agarwal, Bhutan provee un ejemplo a seguir en este ámbito. La pequeña nación asiática creó un índice de felicidad nacional y políticas destinadas a mantener ese indicador. Una de ellas es cuidar del medio ambiente, no solo en el presente, sino para las generaciones futuras. Se estima que compartimos el planeta con más de 15 millones de especies. Protegerlas no es solo un imperativo moral, también podría ser la clave para asegurar nuestra supervivencia. Las lecciones del reino animal en la lucha contra el cambio climático. ¿Quién lo iba a decir? Fascinante, importante y trascendente. Y al regresar en la pausa, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar con un reconocido experto internacional sobre el futuro de la mentira. La mentira en Internet. Un tema que es muy preocupante, que nos afecta a todos y que no sabemos cómo manejarlo. Desde que comenzó la pandemia del COVID-19, Facebook ha eliminado más de 20 millones de publicaciones falsas. Ha cerrado 3.000 cuentas que repetidamente promovían desinformación y ha colocado advertencias en 190 millones de publicaciones que califica como cuestionables. Lo sabemos. Las mentiras, las falseadas en Internet se han expandido a gran velocidad. No sabemos cómo diferenciarlas de la verdad. Ya no sabemos qué es la verdad. Y esta crisis de la verdad podría empeorar mucho más con el auge de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, por ejemplo. Eso es lo que argumenta Samuel Wully, invitado de hoy. Wully es un escritor, es profesor de la Universidad de Texas en Austin. Su trabajo se enfoca en la intersección de las nuevas tecnologías, la propaganda y las comunicaciones políticas a nivel global. Wully ha colaborado con prestigiosas instituciones en todo el mundo y dirige una diversidad de iniciativas para combatir la desinformación y el abuso en Internet. Por ejemplo, Wully cofundó lo que ahora se conoce como el Programa para la Democracia y la Tecnología, que está basado en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Su trabajo ha sido cubierto por los principales medios de comunicación, además de que ha presentado sus ideas ante el Congreso de Estados Unidos, el Parlamento del Reino Unido, la OTAN, entre muchas otras instituciones internacionales. Su más reciente libro se llama El Juego de la Realidad. ¿Cómo la próxima ola de tecnología acabará con la verdad? Esta es mi conversación sobre estos temas tan espinosos, tan difíciles, con el profesor Samuel Wully. Miren. Bienvenido, Dr. Wully. Es un placer tenerlo con nosotros en este programa. Gracias por haberme. Los charlatanes, la propaganda, la desinformación, la manipulación, eso ha sido siempre parte de la experiencia humana. Pero usted mantiene que ahora ha adquirido un nuevo potencial y que está teniendo consecuencias inéditas que no habíamos visto antes. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que es diferente ahora? Lo diferente es el tamaño y la magnitud del problema. La propaganda se disemina a un ritmo masivamente más rápido. Ahora tenemos ejércitos de cuentas falsas o bots que amplifican y suprimen ciertos tipos de información con el propósito de engañar a los algoritmos y crear lo que llamamos propaganda computacional, la cual está dirigida de manera mucho más específica a grupos de personas o individuos particulares. Además, hay avances en computadoras e inteligencia artificial que facilitan la posibilidad de automatizar todo este proceso. Así que es un juego completamente diferente. Una de las tecnologías más disruptivas en este ámbito es lo que se conoce como Deepfake. ¿Qué es eso? Ahora que vivimos conectados, muchos tenemos grandes cantidades de fotos nuestras en Internet. Y detrás de los Deepfakes hay una tecnología conocida como redes generativas antagónicas o GAN por sus siglas en inglés. Lo que hace es combinar todas esas imágenes que pudiese haber de una persona en Internet para generar un video falso muy realístico en el que esa persona dice o hace cosas que nunca ha dicho o hecho en realidad. Hay muchos, incluidos algunos graciosos. Por ejemplo, unos comediantes hicieron un video de Barack Obama en el que parecía que estaba diciendo cosas malas sobre Donald Trump. También está lo que llamó Deepfakes, lo cual es diferente. Son videos fácilmente editados que son acelerados o desacelerados. Aquí en los Estados Unidos está el caso de un video de la senadora Nancy Pelosi, que fue significativamente desacelerado para que pareciera como si estuviese borracha. Sin embargo, podemos imaginar las implicaciones de los Deepfakes más sofisticados. Podrían crear guerras, gigantescos problemas criminales, todo tipo de problemas. Otra innovación tecnológica que promete exacerbar la situación es la realidad virtual. ¿Cómo se podría usar para la desinformación y la propaganda digital? Es importante que la gente entienda que las compañías tecnológicas más grandes del mundo, como Amazon, Facebook y Microsoft, han invertido en conjunto billones de dólares en el desarrollo de la realidad virtual. Su meta es moverse de las redes sociales como las conocemos, Facebook, Twitter, YouTube, hacia redes sociales que existan en lo que llamamos un sistema de realidad aumentada, de modo que la experiencia sea más corporal. Facebook ya tiene plataformas como estas en las que las personas se ponen gafas de realidad virtual y hasta trajes con tecnología táctil que permiten ver, oír y hasta sentir físicamente. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando comienzas a sentir lo falso? La idea aquí es que los mismos grupos que manipulan la opinión pública, la política y las conversaciones sobre la salud o las vacunas utilicen la realidad virtual, pues los propagandistas son pragmáticos. usarán cualquier tecnología que esté a su disposición y, dadas las innovaciones en este ámbito, será uno muy poderoso para la diseminación de la propaganda y la desinformación. Algunas redes sociales están intentando mitigar la divulgación de información falsa. Facebook, por ejemplo, está eliminando los videos de deepfake y Twitter le está pidiendo a sus usuarios que al menos lea los artículos antes de compartirlos. ¿Usted cree que estas iniciativas están funcionando? ¿Usted cree que son suficientes? Creo que los esfuerzos para mitigar el problema por parte de Facebook, Twitter y otros son pasos en la dirección correcta, pero son pasos muy tímidos, a menudo muy tecnológicos y muy a corto plazo. Estamos hablando de empresas que en conjunto están valoradas en billones de dólares y que son de las más poderosas del mundo. Entonces, sin lugar a dudas, deben estar contribuyendo a generar soluciones a largo plazo, pues detrás de la desinformación y la propaganda se esconden problemas como la polarización y la desconfianza en las instituciones. Lo que yo argumento en mi libro, El Juego de la Realidad, es que tenemos que comenzar a diseñar tecnologías con la democracia y los derechos humanos en mente, en lugar de optimizarlas para las ventas publicitarias y la política. Las recientes revelaciones de la ex empleada de Facebook, Frances Hogan, apuntan a una serie de problemas muy sistémicos e interconectados. No se trata solo de contenido falso. Estamos hablando de contenido violento, de contenido que provoca problemas de salud mental en las niñas y adolescentes, de crimen organizado, de corrupción. Yo espero que estas revelaciones lleven a algún tipo de acción. Pero hemos visto lo lento que se han movido las cosas desde 2016, después de lo que pasó en Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y toda América Latina con las redes sociales y la manipulación de la política. Así que dudo si esto será el catalizador para generar cambios masivos. ¿Qué ha encontrado usted sobre la situación de América Latina en lo que a este problema se refiere, concretamente? América Latina está a varios grados más afectada en términos de la fuerza, la voracidad y la persistencia del contenido problemático en Internet. No importa si miras hacia México, Ecuador, Colombia, Brasil o Venezuela. Nuestras investigaciones demostraron que grupos muy diversos, desde extremistas hasta organizaciones políticas, han estado usando estas tecnologías desde al menos 2010 para manipular la opinión pública. Así que es importante que la gente entienda que es un sistema muy sofisticado el que existe en la región y que hay que trabajar para responsabilizar sobre todo a los gobiernos, pues han comenzado a utilizar estas herramientas para manipular elecciones y resultados electorales a lo largo de América Latina. Usted ya nos mencionó que espera que la nueva generación de avances tecnológicos se diseñen pensando más en la democracia, en los derechos humanos que en el lucro. Pero usted también argumenta una propuesta muy controversial, quizás muy ilusoria, que las redes sociales deben usar sus ganancias para apoyar la prensa independiente, las ONGs, la sociedad civil. Háblenos de esto. Es un argumento algo provocador. Pero la idea básicamente es que las redes sociales se han beneficiado enormemente del periodismo tradicional, pues curan y comparten esa información sin realmente remunerar a los periodistas. Entonces, ¿por qué no hacemos que las redes sociales contribuyan a una especie de fondo de miles de millones de dólares para apoyar a la prensa y a la sociedad civil? Pues efectivamente, las redes sociales crearon las herramientas que rompieron el sistema de consumo de noticias que conocíamos. No pensaron en cómo esas herramientas serían explotadas y manipuladas, ni en el hecho de que estaban convirtiéndose en nuevas compañías mediáticas. Estas empresas siempre dicen, no somos los árbitros de la verdad, simplemente les damos la plataforma y ustedes hablan. Pero eso no es cierto. Sabemos que los valores de los ingenieros están reflejados en las tecnologías que diseñan y que la tecnología puede ser racista, engañosa y a menudo no tiene una postura clara cuando se trata de la información. Es decir, provee tanto mala información como buena información. Samuel Woolley es un profesor de la Universidad de Texas en Austin y su más reciente libro es El juego de la realidad. Cómo la próxima ola de tecnología acabará con la verdad. Muchas gracias, profesor Woolley, por estar con nosotros hoy. Gracias por haberme sido un placer. Y al regresar de la pausa vamos a investigar dos temas interesantísimos que combinados esconden todo tipo de sorpresas. Se trata de el espacio y la religión, el espacio estelar, el universo y la religión. Al regreso de la pausa. Para terminar el programa les voy a hablar de la religión en el espacio exterior. Resulta que desde que el ser humano comenzó a explorar el espacio ha llevado consigo sus creencias desde objetos religiosos hasta rituales. Y así astronautas de la fe cristiana, musulmana, judía y hasta budista han encontrado la manera de celebrar y adaptar su fe al ámbito espacial. Mire que interesante. 5, 4, 3, 2, 1 En 1969 la misión Apolo 11 de la NASA puso a seres humanos en la Luna por primera vez en la historia. Pero antes de pisar el suelo lunar, uno de los astronautas en la tripulación, Buzz Aldrin, fue protagonista de otro evento histórico, el primer sacramento cristiano celebrado en el espacio exterior. Y es que Aldrin obtuvo un permiso especial de su iglesia para traer consigo pan y vino bendecido y celebrar el rito que se conoce como la comunión. Meses antes, en 1968, la misión Apolo 8 había entrado en la órbita de la Luna el 24 de diciembre, fecha en la que muchos cristianos celebran la Navidad. Así, los astronautas a bordo de la nave espacial hicieron una transmisión en vivo de una lectura de Génesis, el primer libro de la Biblia. Por su parte, el astronauta estadounidense Jeffrey Hoffman celebró Hanukkah desde el transbordador espacial Endeavor en diciembre de 1993. Para ello, hizo girar un cebibón, un trompo típico de esta celebración judía. Diez años más tarde, el primer astronauta israelí en llegar al espacio, Ilan Ramón, observó el ritual conocido como Shabbat y llevó consigo una Torah a bordo del transbordador Colombia. En 2007, la Estación Espacial Internacional recibió al primer astronauta musulmán, el malayo Sheikh Muzaffar Shukor. El principal organismo islámico de Malasia, de hecho, creó una guía especial para la práctica de esta fe en el espacio. Por ejemplo, ofrecen alternativas a la típica posición de oración de rodillas y mirando hacia la tierra sagrada conocida como la Meca, algo que en condiciones de microgravedad es muy difícil. La libertad y la diversidad religiosa expresada en los lugares más lejanos. Una maravilla. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya divertido, que les haya interesado y que nos veamos la semana que viene. Gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal!